México, España, Smartflow, acompañado de chuspe, como va, yo, yo, yo Llega el hijo de puta que le escupia la farándula en cada glándula veneno de tarántula Y en mi corazón habita el amor por el rap, y en mis arterias circula el sonido de un bombo clap Llego el momento de explicar lo que realmente pasa, no lo haces con amor, tu amor al rap es una farsa Solo buscas el éxito, solo buscas prestigio, para mi toda esta mierda es un privilegio Así que ya prendan la cámara y enciendan la luz, que de poner la acción ya se encargan marcos y chus Hoy vamos a demostrar, como se hace eso, soy modesto, pero detesto tu estilo grotesco, por supuesto Claro que es verdad, lo reconozco, no tendré dinero, porque el descaro lo desconozco Pero que más da, quieres salir en las portadas bien, porque no buscas fama poniendo las nalgas Hazlo cabrón, seguro que triunfarás, porque en el underground, jodido te quedarás Atajos no encontrarás, el camino se construye, cuando el temor por el valor se sustituye Y se mantiene en pie, sin caer del escenario, cuando cojo el micro soy el mercenario Que suelta la metralla en cada batalla, ya calla canalla, tu flow falla, te fresco como mantarraya No cruzas la valla, mi lírica estalla, vaya donde vaya, sabes que yo nunca tiraré la toalla Nunca debes tirar, al cielo te debes elevar, y aunque la vida te haga llorar, debes pensar Que allá arriba hay algo más que te esperará, que te amará, para toda la eternidad Comienza a respirar, vibra, aparta la víbora que envenena tu día Imagina tu vida, domina la rima, expulsa versos de alegría Dibuja tu sonrisa, siente mi brisa, prisa, arrasa la risa, olvida malas melodías Noches frías, en línea encima, algo te domina Es un ángel que te envía, misión divina, enviada a la tierra, para que llenes de fuerza El que, tu alma, ama, siente, quiere, vive, no permitas que el maligno te domine Estate siempre pendiente, no te descuides, puedes entrar en tu mente y arrebatarte lo que sientes Ladrón de fe, que marca tu frente, con un 666, por creer ser reis Rey de reyes, él se impuso contra las leyes, impulso, un pulso contra el más grande El constructor, de tierra de nadie, diseño, casi perfecto Un gran reto, el controlar todo lo que creó, no es posible porque quien lo traicionó Tiene el poder, que él le otorgó, arrastrándonos, al infierno No permitas que siga creciendo, siga sonriendo y cada vez tenga más hiervos Abre ya, tu corazón a Dios, prepara tu voz y acompáñanos en esta canción